¿Qué tal? Vamos a de nuevo tener un fenómeno astronómico en el cual nuestra luna va a ser la protagonista. Vamos a poder ver en todo Chile, si es que el cielo no está nublado por supuesto, un eclipse lunar penumbral. Sí, penumbral. Así que, para poder ver un poco cuál es la diferencia entre este tipo de eclipse y el eclipse quizás al cual estarás acostumbrado, el eclipse total, veamos el siguiente experimento que hemos hecho para poder ver las diferencias. Para hacer este pequeño experimento, vamos a utilizar la siguiente configuración. En la cual esta lámpara va a simular el sol. Y para eso, he puesto la tierra sujeta a un palito, de tal forma que es iluminada por el sol. Y vamos a ver cómo se producen las sombras que dan origen a los eclipses. Para poder hablar de eclipses, tenemos que hablar de sombras. Y para eso vamos a utilizar este montaje. En el espacio, es difícil ver las sombras producidas por los cuerpos celestes como la tierra, pero para eso vamos a utilizar este ejemplo. En el cual la luz del sol es bloqueada por la tierra. Y eso hace que se produzca entonces una zona en la cual pasa luz y otra donde no pasa luz. Lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar sombras. Sin embargo, para poder entender los tipos de eclipses, ya sea de luna o de sol, necesitamos entender estructuras que dan forma a las sombras. Esta sombra está producida por más cosas que solamente una superficie oscura. Y es eso lo que vamos a ver ahora. Para eso, voy a hacer un cambio a mi sol de ejemplo. Y le vamos a poner un pequeño disco que nos va a permitir entonces generar un anillo de luz. Ese anillo de luz nos va a permitir observar algo que quizás a simple vista no podemos ver. Hicimos el cambio en nuestro sol. Eso es solamente para poder hacer notar algo que a simple vista puede que pase desapercibido. Voy a volver a ubicar esto de aquí hasta acá y quiero que notes la figura de la sombra. Fíjate cómo existen dos sombras. Una zona en la cual, primero, completamente iluminado. Después una zona de transición con una sombra difusa. Y después una sombra bien dura, bien oscura. Eso es lo que nosotros llamamos una sombra compuesta. A través de la zona de umbra y la zona de penumbra. Todas las sombras tienen estas componentes. Lo que ocurre es que a veces nosotros no somos capaces de poderlas ver. Y por eso hemos hecho este cambio, para poderlo hacer explícito. En el espacio, dado que el sol es un disco de luz, se producen estos dos tipos de sombras. Una completamente oscura y una un poco más tenue. Y son estas las protagonistas de este fenómeno que son el eclipse penumbral. Cuando nosotros tenemos un eclipse, y aquí tengo yo mi modelo de luna. Lo que ocurre es que la luna gira, ¿cierto? En torno a la tierra. Y debido a su giro, de repente puede que pase por dentro de la sombra de la tierra. En ese caso, se va a producir un eclipse de luna. Pero va a ser total, porque la sombra de la luna va a estar completamente contenida en la parte completamente oscura de la sombra. La umbra. En el caso del eclipse que vamos a ver ahora, la luna no va a pasar por esta zona. Sino que va a pasar por la sombra difusa. Y solamente va a bajar un poco su brillo. Sin quedar completamente oculta por la sombra oscura de la tierra. Esto es a lo que nosotros llamamos un eclipse de luna penumbral. Porque la luna pasa por la penumbra de la tierra. No por su umbra. Ya que tienes algunas pistas para ver cuál es la diferencia entre un eclipse penumbral y uno total de luna. Te invito a que este 4 de julio estés pendiente entonces de nuestro satélite natural. El eclipse va a partir a eso de las 11.07 de la noche. Y va a durar hasta la 1.52. A eso de las 12 y media, ya del día 5 de julio. Es cuando va a estar completamente cubierta la luna por la penumbra de la tierra. ¿Qué es lo que vas a observar? La luna esa noche va a estar llena. Por lo tanto, va a estar muy brillante. Cuando el eclipse comience, el brillo de la luna va a progresivamente empezar a disminuir. Se va a ver menos brillante. Va a ser ese el momento en el cual la luna esté siendo cubierta por la penumbra de la tierra. Así que espero que lo puedas disfrutar. Ojalá esté despejado. Y podamos resistir hasta esa hora para poder observarlo. Así que te dejo invitado. Que estés muy bien. Chao.